Eso, tal y como está la política española, todos esos caminos hasta ahora que eran claros, creo que han quedado un poco desdibujados. Yo creo que fueron claves esos debates, sinceramente, porque el nivel de espectadores que tuvo fue brutal. 8,4 y 9,5 millones de espectadores, realmente es muy relevante, creo, para eso. Debates en los que otros muchos analistas, no tú, consideraron que el primero lo había ganado Albert Rivera y el segundo Pablo Casado. Sí, pero fíjate, yo me refería que desde un punto de vista de la lógica, ¿y para qué sirve el debate? Para comunicar el frame concreto al target necesario, punto pelota. Todo el resto, pues es más allá de Dertulia, que me parece que es más, menos, mejor orador o pero orador. Pero sí, la cuestión es, ¿ha conseguido enviar el mensaje al votante oportuno? ¿Sí o no? ¿Le importa que ese mensaje moleste a alguien que va a votar a Vox a Sánchez? Nada. Le importa un comino, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, damos una lógica de comunicación y a veces creemos, no nos damos cuenta que estamos en unas dinámicas que es como una empresa. Tú quieres unos clientes y cómo llegas al cliente. Hay unos clientes que no son potencial tuyo porque nunca comprarán tu producto, por razones las que sean, y a ese nunca le vas a comunicar. Estamos en una cuestión, en una lógica de profit, desde un punto de vista empresarial, pero en la política. Todo lo demás es descartable. Bueno, y hablando con la acción del sistema electoral. Es una cosa, yo me he entretenido un poco a sumar, a hacer números. Y fijaos, he hecho dos bloques, bloque de derecha y bloque de izquierda. El cual, bloque de derecha, he incluido por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y la izquierda, PSOE y Podemos. Ni escas republicanas, ni cosas por el estilo. Bloco de derecha, 11.169.000 votos. Bloque de izquierda, 11.213.000 votos. ¿Por qué hay esa diferencia de calaje? Por el sistema provincial. Por la dispersión del voto. La dispersión del voto. Si es que, bueno, si es que blanco y en botella de leche. Sí.